Que hay un probable desvío de recursos o mal uso de recursos, me parece que eso queda contundentemente demostrado que el pan en la isla, lo único que le ha hecho a la isla es causarle daño cuando gobierna. Que la Auditoría Superior del Estado llegue hasta las últimas consecuencias. No dudamos, y lo digo con toda la contundencia del mundo, que Pablo Gutiérrez Lazarus esté mal administrando los recursos. ¡Gracias!